Música Es difícil que me olvide, sé que no encontraste al mar Música 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 Puedes hacerse lo que quieras Pero no dejaré amarte Lo que quise en ayudarte No vuelvo a contradecirte Mucho tiempo que espería Me quise en despedirte Podrías irte de miedo Por otro podrás cambiar y ver Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarte Puedes hacer lo que quieras